Una verdadera travesía están viviendo cuatro jóvenes, tres de los cuales son oriundos de Medialuna, municipio de San Diego Cesar, y uno de Cúcuta, norte de Santander, quienes residían en la ciudad de Pucalpá, en Perú, tratando de buscar una mejor vida, pero que por cuenta del COVID-19 y por falta de recursos, decidieron abandonar ese país. Estoy muy contento por todo lo que me desearon, que me desean bien, que muy pronto vuelva a casa, pero allá vamos, esa es la meta, con el favor de Dios. Fabián Tinoco Quintero es uno de los jóvenes quien, a lo largo del camino, ha ido narrando paso a paso la aventura que decidieron emprender a pie de regreso a su país desde el pasado 5 de mayo. RTA Noticias logró nuevamente comunicarse con los jóvenes, donde manifestaron que gracias a un apoyo que les hizo el pueblo de Medialuna, lograron comprar bicicletas para poder transportarse mejor y llegar a su lugar de destino. Segundo que todo queremos agradecer nosotros al pueblo de Medialuna, a mi pueblo querido, hoy en día se pusieron de acuerdo y gracias a Dios nos hemos recolectado. De mismo modo, indicaron que se encontraban bien de salud y que estaban aún en Perú, en la ciudad de Chimbote. Vamos saliendo de Chimbote hacia Trujillo, aquí están las naves, muy pronto la volverán allá en Medialuna, por el favor de Dios, ya llegaremos. El grupo de viajeros está conformado por los hermanos Edwin, Fabián y William Tinoco Quintero, más Jonathan Campo, que fue un amigo que se les unió y busca llegar a la ciudad de Cúcuta, de donde es oriundo. Yo le decía gracias a mi hija hermosa por ese video que me hizo, por ese mariachi, que la amo mucho, ella es el motor más grande que me ha empeñado a hacer esta carrera a mí. Los jóvenes esperan que de alguna forma el gobierno de Colombia y el del Cesar les ayude a concluir su viaje con éxito.